La adoración se trata de promesa ¿Qué padre grita cuando su hijo está enfermo? ¿Qué padre no gritaría si su hijo se está revolcando con espumarajos? ¿Qué padre no grita o grita cuando su hijo está enfermo en el mundo? Creo, ayuda a mi incredulidad En otras palabras le dijo, en este momento Creo en lo que tú dices No en lo que los escribas dicen Pero liberame de esa incredulidad que me clavaron los escribas Dile a quien está al lado, me voy a sacudir toda la incredulidad que me han metido en mi cabeza Voy a sacarme toda la tradición y la religión Dilo, 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 me saco ahora, 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 me saco, me saco Yo soy de Cristo Oh, santo, yo soy del Señor Usted no puede dialogar con la incredulidad Y mire, la palabra creo Y ayuda a mi incredulidad Abrió las puertas para la liberación Y mire lo que pasó Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba O sea And when Jesús saw that the multitude was Coming Coming against them No against them, we're coming We're coming Entonces Escúcheme bien, entonces Then, listen carefully Jesús tenía que actuar rápido Jesus had to react quickly Porque se iba otra vez el hombre Because once again the man Se iba a rodear de los que le habían aconsejado incredulidad The man that was The father was going to be surrounded With those people that had unbelief Y mire lo que dijo Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Ahí delante de todos Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más en él When Jesus saw that the people came running together He rebuked the unclean spirit Saying to it Dead and dumb spirit I commend you Come out of him And enter him no more Mire lo que hizo la acción del padre Now look at the reaction of the father Movió a Jesús He moved Jesus Para que reprenda el espíritu So that Jesus can rebuke the spirit Y le ordene ese espíritu And he will order that spirit No entrar más en él To not enter any more in him Ahora muchos de ustedes Many of you Van a decir Pero por qué le dijo que no entre más Are probably going to ask yourself Why did he say to not enter any more Dile al que está al lado But say to your neighbor El espíritu de incredulidad Denisse ¿Me ayudas por favor Le dices al vecino? El espíritu de incredulidad El espíritu de incredulidad Es consistente He's consistent Te trata de atacar constantemente He tries to attack you consistently Ahorita recibiste tu milagro Today you receive your miracle En la noche Quiere que desobedezcas a Dios And at night He wants you to disobey God Para que se te robe el diablo Tu milagro So Satan can steal your miracle Hay personas Que en el altar Son sanados There's people Leaves them Because they align themselves With the unbelief That the family member had La incredulidad Extiende un manto And the unbelief Has a garment Por eso usted tiene que caminar Con gente que sabe De la palabra de Dios That is why you have to walk With people that know The word of God Y que la vive And that they live it Dile al que está al lado Estoy cansado De gente que sabe La palabra Y no la vive I say to your neighbor I am tired of those people That speak the word But don't live it Por eso es que En Estados Unidos Estamos llenos De gente loca Porque leen la palabra Dicen amén a la palabra Y hacen lo opuesto De la palabra Ese se llama Un demonio De esquizofrenia religiosa That is called A esquizofrenic Religious Esquizofrenic demon Religious Esquizofrenic demon Y mire lo que hizo Dijo Y cuando Jesús Vio a la multitud Reprendió el espíritu Mudo diciéndole Y no entres más en él Veintiséis Entonces el espíritu Clamando Y sacudiéndole Con violencia Salió Y él se quedó Como muerto De modo que Muchos decían Está muerto Por favor rápido Veintiséis Salió Clamando Clamando It came out Crying Crying out Crying out Porque Clamar es lo opuesto A la mudest A la mudest To the muteness Por eso hoy día Le decíamos Levante sus manos Raise your hands Adore Worship Hable con Dios Speak with God Hay mucho espíritu Mudo Que no te deja Adorar a Dios Gloria a Dios Me pongo de acuerdo Contigo hermano Bendito ser Que vive para siempre Aleluya Miren Algunos comienzan A adorar Y en la tercera canción Y en la tercera canción You just put your hands down ¿Por qué tengo que repetir Otra vez lo mismo? Why do I have to repeat The same thing again? ¿Por qué? Ya porque le gustó Al grupo de oración cantar Y le sale bonito Quieren que yo la repita No just because The worship team Was worshiping very nice Now they want me To repeat it Tú tienes que repetir Porque no es para El worship team No es para Dios You need to repeat Not for the worship team But for God Because the muspir Is coming out from you Amén Aleluya Dile que está al lado Now say to your neighbor Estaba ciego I was blind Y ahora veo And now I see Estaba mudo I was mute Pero ya estoy hablando But now I am speaking Y escucha Now listen Estaba atado I was bound Pero ya estoy adorando But now I am worshiping Amén Aleluya hermano Recibimos eso En el nombre del Señor Entonces mire lo que pasó Pero en pleno milagro En plena liberación Arribaron los maestros De la incredulidad No, no dije describe Los maestros de la incredulidad Dijeron The masters of unbelief Arrive Arrive Y que cree que dijeron And what do you think They said Está muerto He is dead O sea Ya no querían Que esté mudo Sino ahora Estén con un espíritu De muerte So in other words They didn't want him To just be dead Or mute But they also Want him to be dead Usted no leyó la palabra You didn't read the word No leyó la palabra No, no, no No la agarro Lea la bien You didn't capture it Read it again Porque está viendo Como al espacio Mire lo que dice Entonces dice Muchos decían Está muerto So many words Saying he is dead Y lo que pasa Es que Jesús Lo había liberado Es que Jesús Set him free ¿Está usted aquí? Are you here? Los hermanos De las naciones Están ahí Brothers from our nations Are you there? Agarre la bendición Agarre la promesa Hold on to the promise Y diga la incredulidad No vas a entrar en mi casa No entras en mi casa Te vas en el nombre de Jesús Nadie es mudo en mi casa Todo el mundo pronuncia El nombre de Jesús All the world will pronounce The name of Jesus Hallelujah 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 Gracias Jesús Thank you Jesus Pero Jesús Tomándole de la mano Le enderezó Y le levantó En otras palabras Le dijo Están confundidos Incredulidad No está muerto Está más vivo que antes So Jesus took him by hand And lifted him up In other words He was saying That he is more alive Than ever Y en el versículo 28 Cuando él entró en casa Sus discípulos Le preguntaron aparte ¿Por qué nosotros No pudimos Echarle fuera? And when he came He had come into the house His disciples Asked him privately Why could we not Cast it out? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Do you know why? ¿Sabe por qué? Do you know why? No lo pudieron echar fuera Why they couldn't Cast him out? Porque se pusieron A tratar de dialogar Con los escribas Because they wanted To dialogue With the scribes Y les cayó El manto De los escribas And the garment Of the scribes Fell upon them Tú tienes que cuidarte Del manto De incredulidad You need to cover Yourself Against that spirit Of unbelief Oh now I can't be With the tradition Of brothers Be with them But you put Your garment Over there And resiste That garment Of unbelief Resiste That garment That's not from God La incredulidad Es un veneno Unbelief Is a poison That's going to End up destroying Your life How many Want to finish Their day here Filled with the power Of God Want to see miracles And see that You serve a living God How many of us Are going in From glory to glory Power to power How many How many In the nations Are ready to Bless the name Of Jesus Hallelujah We are in victory And look what The Lord said So he said to them This kind Can come out Only by Nothing but Prayer And fasting And I repeat He is talking About kind Nosotros también Lo creemos Gloria a Dios Este género This kind Sale Miren lo que dice Este género Con nada Puede salir Can come out By nothing but Dile al que está Alado Con nada Puede salir It can't come out With anything but Porque está metido En la genética Because it's in the genes Amén 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 Gloria a Dios Ya va Vamos Ya Ya mismo Por allá Bueno Seguimos Escúcheme Por favor Atención Now pay attention Entonces Therefore Escúcheme Therefore listen Es importante It is very important Que usted entienda That you will understand Que con la incredulidad That with unbelief Usted no puede dialogar That you cannot dialogue With unbelief Usted no puede dialogar La persona que tiene Una genética De incredulidad With the person That has An unbelief genes Lo único Que le puede sacar Ese género The only kind That can take That demon out Esa genética Demoníaca Diabolic genetics Es el demonio De incredulidad That demon of unbelief Es el ayuno Y la oración Is through prayer And fasting Dile al que está Al lado En voz alta Recuerda Que es ayuno Y es oración Now say to your neighbor In loud voice It is through fasting And praying Fasting and prayer Ayuno y oración Tómeme atención Pay attention El diablo Sabe muy bien esto The enemy Knows this very clearly Y sabe lo que ha hecho And he knows What he's done En varias Versiones De la Biblia In some verses I mean some Versions Of the Bible Muchas In many versions Of the Bible Le ha borrado Ha hecho que le borren La palabra Ayuno The word fasting Has been erased Yo estuve revisando And I was checking En las Biblias En español The Spanish Bibles Casi todas Tienen oración Ayuno They all have Basically All of them have Prayer and fasting En las Biblias Versión inglés But in the English Versions Pocas son las que Tienen oración Y ayuno Fewer of those That have the words Fasting and praying Y ponen una notita Adicional que dice En el manuscrito Ni sé qué Ni sé con nada Oración y ayuno Punto But yet they put In little small words Saying that Prayer and fasting Here at the bottom Very small Do you see how the spirit Of unbelief Manifests Borremos la palabra Ayuno Let's erase that Word of fasting Vamos a ver Si puedes confrontar Un demonio De incredulidad Now let's see Now let's see if you Can confront The spirit Of unbelief Con un espíritu De grotonería Encima tuyo With the spirit Of gluttony Upon you Y solamente orando And just praying Es orando It's praying Y es ayunando And it's fasting Eso hace que la persona Sea libre de esa genética That makes you Makes that person Be free from that genetic Y entre en la genética De Dios And will enter Into the genetics Of God ¿Cuántos dicen Amen? How many say Amen? Póngase de pie Stand on your feet And raise your hands To heaven Amen Amen Adoradores Worship Hallelujah Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Thank you Lord Tú eres el hijo Del Dios viviente Señor Jesús You are the Son of the living God Jesus And we minister To the nations Right now That the spirit Of unbelief Will be turned out From your life Will be cast out From your home And from your family Receive esta palabra El día de hoy Receive this word Of God En el nombre de Jesús In the name of Jesus Receive it tonight Tú eres de la genética De los que tienen fe You are of those That have the genetics That have faith No eres de la genética De los incrédulos You're not of those genetics That are unbelievers You believe that Christ Is the son Of the living God And if you believe That Jesus Is the son Of the living God Say it in a loud voice Tonight Spirit of unbelief De hecho fuera de mi vida I cast you out From my life De hecho fuera De la vida De mis hijos De hecho fuera De la vida De mis hijos De hecho fuera De la vida De mis familiares And I cast you out From the lives Of my family En el nombre de Jesús In the name of Jesus Usted ayune y ore Por sus hijos You need to pray And fast for your children Para que la genética De incredulidad Se retire de sus vidas So the genetics Of unbelief Will be removed From their lives Y usted no se ponga A disputar Con la incredulidad And you need to stop Arguing or disputing With the unbelief Usted sea de un solo decir Amigo You need to be Of one saying Usted sea de una sola Definición Of one definition Usted es de los que cree That you are Of those that believe Nosotros somos De los que creemos We are of those That believe Por eso creemos Que tú eres libre De demonios And that is why We believe That you are set free From demons Que tú eres sanada De toda dolencia And you are healed From all pain Que tú no vas a ser El mismo que antes That you're not going To be the same From before Because you believe That Jesus is the son Of God And you need to be set free De lo que dicen Los escribas Of what the scribes say Tienes que ser libre De todo lo que te enseñaron Equivocadamente Durante años Of all the false things That you were taught In all these years Tú tienes que creer You need to believe Que el Espíritu de Dios That the Spirit of God Está dentro de ti Is inside of you Y tienes que obedecer And you need to obey La fe sin obediencia Faith without obedience No es fe It's not faith La fe con obediencia Faith with obedience Es testimonio Es testimony Are you listening to what I'm saying Raise your hands to heaven And put in action What you learned tonight Put in action And I declare that you're not mute anymore Y yo declaro que Jesús Es el Hijo del Dios viviente Is the Son of the Living God Algunos tienen unos demonios Mini mudos Hablan bajito Some of you have A little small mute spirit That you talk softly Es tiempo de que active It's time that you activate Hable lo que aprendió Speak what you learned Hable lo puesto Speak the opposite Hable la palabra de Dios Speak the word of God Hable sus promesas Speak his promises Háblelas, háblelas, háblelas Speak them, speak them Jesús le dijo al hombre Jesus said to the man Do you believe? Y el hombre se lo dijo gritando And the man said it Screaming out loud Yo creo I believe Yo te pregunto esta mañana Esta noche tarde So I ask you this evening ¿Tú crees? Do you believe? ¿Tú crees? Do you believe? ¿Tú crees que Jesús lo puede hacer? Do you believe that Jesus can do it? Dile yo sí lo creo Say yes I believe it Yo lo declaro And I declare it Y yo lo recibo And I receive it No soy más sordo ni mudo I am not mute or deaf anymore Hablo la palabra I speak the word of God Escucho la voz de Dios And I hear the word of God Some people tonight Alguna gente en esta noche You have mute Deaf spirits Tiene espíritus de sordez That you could not hear Que no escuchan The voice of the Lord La voz del Señor Tonight we're going to end the service Worshipping I'm going to ask My wife Pam Le voy a pedir a Pam Y a Dee To anoint their fingers With oil Que unjan sus dedos Con aceite And according to how They felt They feel They go and anoint Ears tonight And mouth Ellas van Y unjan las bocas Y los oídos And if you don't want To be anointed Just say I don't want that Y si no quieres ser ungido Simplemente dir Yo no quiero eso If you want to continue Being deaf and mute It's okay Si quieres continuar Siendo mudo Y sordo Está bien Amen Pero yo no creo Que aquí hay alguien así El Señor me hace Que les diga Que presente una pregunta Y algunos Los va a tocar Profundamente Donde has puesto Tu boca 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 Sordera Vete en el nombre De Jesús Spirit of death Leave And repeat after me And lift your hands To heaven And repeat after me Señor Jesús Dear Lord Jesus Tonight Yo renuncio I renounce A la incredulidad To the unbelief In my life Yo me saco Ese manto I take out That garment No me pertenece It doesn't belong To me Yo recibo And I receive El manto Del Señor Yeshua The garment Of the Lord Jesus Que me ha ungido That has anointed me Para hablar To speak The good news Para proclamar Libertad And to proclaim Libertad En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Yo esta noche Tonight Te doy gracias I give you thanks Porque grandes cosas Estás haciendo Con mi boca En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Yo renuncio I renuncio A los demonios To the demons Desordero espiritual Of spiritual death Que han entrado En mis oídos That enter my ears En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Yo los saco De ahí I cast them Off from there En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Yo los retiro De ahí I remove Them from there Que yo tengo And that I have El Espíritu de Dios The Spirit of God Tómeme atención Now pay attention Si usted se tiene Que ir If you need To leave Yo lo bendigo Desde este momento I bless you From this moment En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Vaya en paz Go in peace Vaya en bendición Go in blessing Y llévese la palabra Que le ha recibido And take the word That you received Tonight Pero yo le invito But I invite you A que usted En adoración Con nosotros That you In praise and worship Le diga al Señor You will say To the Lord Yo creo Ayuda a mi incredulidad Help my unbelief Yo no soy dueño Del tiempo Now I am not The owner of time Originalmente Nuestro servicio Es hasta las nueve De la noche Originally Our service Is till nine p.m. Pero esta noche Yo no tengo El tiempo a mi cargo I don't have The time In my control Es su tiempo It's his time Y vamos a ministrar And we're gonna minister Si usted quiere If you want Se queda You stay Si no quiere If you don't wanna stay Lo bendecimos We bless you Lo bendecimos We bless you Y se va en bendición And you leave in blessing No llene su boca Don't fill your mouth De maldición With cursens Llene su boca Fill up your mouth Del poder de Dios With the power of God In the name of Jesus Suba sus manos al cielo Leave your hands to heaven Vamos a adorar al Señor We're gonna worship the Lord Vamos a adorar al Señor We're gonna worship the Lord Thank you Amén.